Bueno, nos encontramos con esta panorámica. No se ven las montañas de los barreros de Santiago de Cali, por esta parte de la ciudad de Santiago de Cali. Sonar, cantar de los pajaritos, el sonido de las ranas, el río Cañaralejo, las vacas que cuida Mario y totalmente cubierto la montaña, la cordillera occidental de esta parte de la ciudad de Santiago de Cali.